Cloud18+, es una plataforma de mercadeo digital de generación de demanda para nuestros usuarios y nuestros socios en Latinoamérica. La plataforma, la comunidad, acima de todo es una comunidad de socios que se comprende con socios de mayoristas, proveedores de servicios de nubes, empresas, gobiernos, universidades, lo que sea. El objetivo es compartir conocimiento, compartir servicios, acelerar la adopción de servicios de cloud de nube para nuestras empresas. Así te rogamos a todos los socios para Latinoamérica que empiecen describiendo su empresa, que empiecen describiendo sus servicios y que publiquen algunos artículos que expliquen por qué son valorosos para un mercado, para un caso de uso, lo que sea. Lo que hacemos después con toda esta información es que hacemos campañas de mercadeo digital y que estamos muy fuertes presentes en todo lo que es la media social. Así, va a cloud28mas.com o .eu y te registra y es muy sencillo.